¡Hola familias! Empezamos la semana en Cómetelo con un peso pesado de la gastronomía andaluza, el lomo en manteca colorada. Y diréis, ¿por qué peso pesado? Porque en ningún otro lugar del mundo, en ningún lugar del mundo, comes el lomo en manteca como en Andalucía, concretamente en Vejer de la Frontera. Así que hoy, lomo en manteca, lo haremos calentito, lo podremos dejar que se enfríe si queréis para juntarlo en la tostad y lo acompañaremos con papas a lo pobre, no me diga que no es tan bueno, ¿eh? Lomo en manteca, papas a lo pobre y huevo frito, a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión.